El adaptador para llantas cierras o llantas sin buje central se sirve inicialmente con una configuración para 5 tornillos, pero sirve también para 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a enseñar cómo cambiar a cada una de las configuraciones. Inicialmente, antes de colgarlo en la máquina, aflojamos todos los tornillos posteriores para poder sacar las palomillas. Hay una configuración inicial, uno de los tornillos es el número 1, ese nunca se va a cambiar. Vamos a enseñar cuál es. Retiramos todas las palomillas y vemos dentro un disco giratorio y vemos que la arandela de la pletina tiene agujeros, todos ellos pasantes, que la atraviesan, excepto estos dos. Entonces hacemos coincidir esos dos con los dos únicos círculos que hay en el disco giratorio. Círculo con círculo, el resto van agujero y muesca, agujero y muesca y así sucesivamente. Aquí vamos a poner el tornillo número 1 y esta va a ser la referencia. Para llantas con dos tornillos, hacemos coincidir el tornillo y el tetón en esta muesca, lo metemos y lo cerramos. Evidentemente, al ser dos tornillos, el otro estaría en la posición opuesta o sur. Ya está, son concéntricos, con dos tornillos. Si fueran tres, sacamos este, este nunca e inscribimos un triángulo. Sería en este, en este y en este. Metemos el tetón en la muesca y el tornillo en el eje. Dos y tres. Concéntricos. Esta misma composición es también para seis tornillos. Tres es múltiplo de seis, con lo cual nos sirve. Si fueran cuatro tornillos, norte, sur, este o este, haciendo una cruz. Muy sencillo. Uno, dos, tres y cuatro. Concéntricos también. Y si fueran cinco, que es la inicial con la que se sirve de fábrica. Dos, tres, cuatro y cinco. Ya está. Quitamos las tornillos que van a sujetar la rueda. Y ya lo podemos colgar en nuestra máquina. Y ya está. Ya está. Ya está.